Hola chicos, bienvenidos a mi canal una semana más. Hoy vengo a traeros un Airbnb tour superchulo, aunque técnicamente no es un Airbnb sino un hotel, pero es uno que llevo mucho tiempo queriendo enseñaros porque lo habréis visto seguro por Instagram y sé que os va a encantar. Estamos en Finlandia, en Sariselka, que es la zona de Laponia, que está ya dentro de lo que es el círculo polar ártico. Y hemos venido a un resort que se llama Kaxlautannen, que nos han invitado a pasar aquí tres noches, ya hoy nos vamos. Este resort es muy conocido por su iglú de cristal, de hecho el dueño de este resort fue el inventor de los iglú de cristal como tal. Y por eso es el resort de iglú de cristal más grande del mundo. Seguro que habéis visto las imágenes de los iglú de cristal, todos puestos así como súper matemáticamente. Y son preciosos porque están diseñados para poder ver las auroras boreales, que ya sabéis que en el círculo polar ártico es donde hay más posibilidades de ver las auroras y se ven con bastante frecuencia, aunque nosotras no las hayamos visto. Pero la verdad es que no solo tienen esos iglú de cristal sino que tienen más tipos de alojamiento. Y lo que nosotros os vamos a enseñar que es donde nos hemos estado quedando es una cabaña que se llama Kilo Glass Iglú. Una cabaña de madera con un iglú de cristal adosado haciendo las veces de dormitorio para que puedas tener la experiencia de estar en el iglú pero también estar como con más lujo y más cómodo en una cabaña grande. Ha sido una absoluta fantasía quedarnos en esta cabaña iglú, así que sin más dilación voy a pasar a enseñaros el interior de la Kilo Glass. Esta primera parte que tenemos aquí, que es la entrada, es donde están los armarios para guardar la ropa y todo eso. Aquí unas percitas para poner los abrigos, las maletas, las mochilas, estas estanterías también para poner algunas cosas. Esto de aquí es el baño, que después lo enseñaré. Y aquí a la derecha tenemos la cocina. Esta cocina está súper bien, es muy completita porque, aunque en los hoteles ya sabéis que no suele haber mucho, pues esto tiene un poco de todo. Tiene fuego, tiene frigorífico, tiene para hervir agua, hay microondas. Ya os digo, está bastante completita para si queréis cocinar vuestra pibe a comida y todo eso. Nosotros no lo hemos usado mucho porque hemos estado comiendo en el restaurante. Pero ya os digo, hay ollas para cocinar, así que está súper bien. Y aquí hay otro armario para guardar también pues ropa y hay almohadas adicionales y todo eso. Lo siguiente que tenemos aquí es un espejo y aquí tenemos la zona que sería como el salón que a la vez hace las veces de dormitorio doble. Como esta parte de arriba es una litera, que se sube por aquí, que tiene su colchón en condición y su lamparita arriba para leer. Y esta de abajo sería como un sofá, pero que también se puede transformar en litera porque en esta habitación pueden dormir hasta 6 personas. Y la verdad que es bastante cómodo y tiene ahí una ventanita, su lámpara y todo eso, su mesita, para echar ahí las tardes calenticos. Esta zona que sería como el comedor, digamos, una mesa de picnic. Y a continuación tenemos la chimenea, que la chimenea nosotros no la hemos usado, pero sí que nos dijeron al principio que si queríamos podíamos pedir leña. No nos ha dado tiempo, pero nos hubiese encantado porque aunque se está calentito aquí dentro, fuera hace mucho frío y la verdad es que se agradece tener el fuego y está calentico. Y está esta hamaca tan fantástica de abuela, que aquí si tuviese más tiempo libre estos días me hubiese tirado yo aquí la hora leyendo, la verdad. Después tenemos esta ventana también con una vista súper bonita, los arbolitos y aquel edificio de enfrente es la casa de Papá Noel. Por la noche sería súper bonito porque hay un puente como iluminado y nada, es muy guay. Y después tenemos esta cama, que es la primera cama de matrimonio, que es gigante como podéis ver, con este tapiz por encima. Cada uno tiene su lamparita, su visita de noche, así que es una maravilla de cama. Y aquí al lado, mi parte favorita, no estas estanterías que van súper bien para poner maletas y eso, sino esta paletita de aquí. Esto es una alarma de aurora que lo que hacen es que el staff del hotel cuando hay una aurora muy fuerte, que se puede ver a simple vista, la activan. Entonces tú puedes apagarla y salir al iglú o fuera de la cabaña a ver la aurora. Nosotros, por desgracia, no hemos tenido aurora fuerte los tres días que hemos estado aquí, así que no la hemos podido escuchar. Pero es muy útil, la verdad, por si queréis ver aurora y justo la casualidad de que hay una aurora fuerte mientras estáis aquí. Y ahora vamos a pasar a ver la mejor parte de la habitación, que es el iglú de cristal, y es esto. Esta parte es donde hemos estado durmiendo nosotras y está diseñada para poder ver la aurora boreale o incluso simplemente para poder ver el paisaje y el cielo y ver nevar cuando te despiertas. Es una maravilla, a mí me ha encantado dormir aquí. Sí que es verdad que entras a luz natural, así que te despiertas por la mañana. Y en verano puede que no sea lo mejor porque ya sabéis que aquí hay las noches blancas y en las noches blancas básicamente no se pone el sol en verano. Pero ahora mismo en invierno o primavera yo creo que es genial porque, bueno, te despiertas con la luz natural, que es maravilloso. Aquí lo que hay son dos camas individuales que se pueden mover, tienen ruedas y se pueden colocar según queráis, se pueden juntar o se pueden separar. Y nada, poco más, esto es todo lo que hay en esta habitación, hay unas cortinitas que se pueden cerrar para tener un poco más de privacidad y eso, que no te vean desde fuera. Porque la verdad es que, bueno, al ser todo de cristal pues tampoco es que haya mucha privacidad, pero bueno, siempre se pueden cerrar estas cortinas y también separar este dormitorio, digamos, del resto del iglú. Pero ya os digo, esta parte, lo que es el iglú de cristal, es la mejor parte de la habitación. A mí me ha encantado, nos hemos hecho aquí una foto súper bonita y ha sido muy guay despertarse por la mañana y ver todo esto lleno de nieve o ver las estrellas por la noche y todo eso. Ojalá podrá haber visto la aurora, pero no la hemos visto, pero bueno, no pasa nada. Voy a pasar por último a enseñaros el baño, que también es muy especial porque tiene una sorpresa. Esta parte, como veis, es bastante normalita, un cuarto baño pues típico con su váter, su lavabo y aquí está la ducha. Y aquí al final está la sorpresa, que es que tiene una sauna. Que, por cierto, no hemos utilizado la sauna porque no nos ha dado tiempo y hemos usado la sauna de humo del hotel. Sí que nos hacía mucha ilusión, queríamos usarla y nos hemos quedado con la gana. Pero bueno, me parece un puntazo que tenga tu propia sauna en la habitación. Y ya está, eso sería todo. Y bueno, esta ha sido la cabaña, espero que os haya gustado verla por dentro. A nosotras nos ha encantado y ojalá poder venir otra vez en el futuro porque ha sido maravilloso quedarnos aquí. Y nada, este resort, os recuerdo, se llama Cax Lautanen. Aquí debajo os dejaré toda la información, os dejaré también el blog post en mi blog con toda la información, con fotos del iglú y con nuestra experiencia. Hay un montón de actividades que hacer en este resort, con motos de nieve, con tanques de nieve, hay un planetario, hay esquí de fondo, hay raquetas para andar por la nieve. Hay un montón de actividades, hay una sauna. Nos metimos en una sauna y después nos bañamos en un lago congelado. Un montón de actividades, pero bueno, eso lo podéis ver en el blog que grabé de estas vacaciones. Como siempre, podéis seguirme en Instagram si no lo hacéis ya. Dadme un like si os gusta este tipo de vídeos. Decidme en comentarios si queréis más Airbnb Tours de este rollo. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Chao. Por cierto, así es como se llevan las maletas a la habitación. Entre mí hoy con glamour. Adiós.